Ya estamos ya al final de Zafra, un año bastante particular por diferentes circunstancias, especialmente climáticas. A pesar de ello, bueno, estamos finalizando con una cosecha de casi 40.000 toneladas, menos de lo que pretendíamos y teníamos como objetivo, van a quedar caña en campo y que van a ser los primeros que van a ser cosechados en la Zafra de la 2015, que pretendemos que empiece en mayo. Para ello, bueno, ayer tuvimos una reunión con intendentes, con el ministro de Hacienda y la asociación de productores para que justamente termine la Zafra y ya nos aboquemos a todo lo que es el mantenimiento y el ingenio esté en tiempo de mayo de trabajarlo. Oscila bastante, el tema de dulzura tiene mucho que ver con la calidad, el clima. Este año, por la cuestión climática, el Alto Uruguay fue bastante particular. Los cañiberales tuvieron algunos inconvenientes, algunas plantaciones, pero también el Estado Provincial ha hecho un esfuerzo importante como para considerar ese porcentaje de dulzura y ponerlo un mínimo y no estar descontando, digamos, al productor para no afectarlo en demasía. Así que estimamos que los cañiberales que van quedando el año que viene podamos tener un año de cosecha mucho más normal. Otro elemento que también al tener mayor cantidad de superficie, mayor cantidad de caña, la mano obra sigue siendo la misma, por lo tanto también se complica a la hora de cosecharlo, por lo tanto se había charlado en su momento de poder mecanizarlo. Y junto con el INTA, se había hecho el planteo a INTA, ya que ellos tenían un prototipo usándolo en Tucumán y lo trajeron para hacer una demostración acá y que realmente se ajuste muy bien a nuestra topografía, a nuestras condiciones de trabajo, como para destinarlo a cosechar aquellos cañiberales que tengan el tipo de suelo y las condiciones como para mecanizarlo, digamos, y dejar la mano obra para aquellos lugares más quebrados y pedregosos y que sean de los pequeños productores. La intención es que el gobierno de la provincia pueda invertir, estamos todavía en instancia con INTA, de poder hacer un análisis económico de la máquina y ponerlo a conseguir para que de forma asociativa se pueda usarlo.